Camino desolado en la calle yo pensando Que habrá pasado entre el presente y el pasado El sentimiento ocultado en mi soronca apretado Está esperando el momento de ser soltado Para demostrar que yo solo puedo amar A una persona en la que yo puedo confiar Entregar en cuerpo y alma la pasión y en calma Entregar la paz para el alma para que no se pierda la confianza Escribo frases tranquila aunque la vida esté en un hilo Solo pido un momentito aunque sea un segundito Mis palabras hablan solas viajarán como ondas Hasta que llegarán a su destino final Tranquilo en este camino no soy de barrio fino Pero le doy sentido a cada latido de tu corazón Espero oigas esta canción y entiendas la razón Por la que te quiero yo Tu mirada es la que me provoca Y ese fuego que me sofoca De tu cuerpo que me llena al cien por ciento Tu mirada es la que me provoca Y ese fuego que me sofoca De tu cuerpo que me llena al cien por ciento Aún no imagino como será nuestro futuro Quedémonos tranquilos y esperemos nuestro turno Para ser felices no hay de que apresurarse El tiempo todo lo dice solo hay que quedarse Sereno por las piedras quizás todo lo pierda Hasta la persona que me quiera pero no gana el que no arriesga En cambio todo el mundo yo lo siento en lo profundo Que en el final no hay un punto y hacemos nuestro cuento en conjunto No quiero un stop and now here I go Go to your heart with this song Yo lo hago relajado como si fuese improvisado Pero lejos he llegado para dejarlo todo de lado Sabes que no miento y esto es lo que siento Me elevo al cien por ciento y vuelo como el viento Yo lo hago relajado ya te lo he contado Esto que he cantado es un cuento que no he terminado Tu mirada es la que me provoca Y ese fuego que me sofoca De tu cuerpo que me llena al cien por ciento Tu mirada es la que me provoca Y ese fuego que me sofoca De tu cuerpo que me llena al cien por ciento Tu mirada es la que me provoca Y ese fuego que me sofoca De tu cuerpo que me llena al cien por ciento Tu mirada es la que me provoca Y ese fuego que me sofoca De tu cuerpo que me llena al cien por ciento Y ese fuego que me llena al cien por ciento